¿Cómo es bien sabido? Como es bien sabido, es un acuerdo que costó mucho tiempo de tramitación, mucho tiempo de negociación. Al final, felizmente para ambas partes, tanto para la Unión Europea como para Mercosur, se consiguió firmar, yo creo que en condiciones muy beneficiosas, para crear un mercado común, nada menos de, bueno, que alcanza cerca de 600 millones de habitantes, o incluso más, y yo creo que puede ser muy beneficioso, ¿no? Me parece que todo lo que sea caminar en la línea de reducir la restricción del comercio al libre intercambio es siempre algo muy beneficioso, ¿no? Entonces me parece que, en este caso, hablando desde el punto de vista, en mi condición de español y de europeo, de la misma manera que la condición de los argentinos y miembros de Mercosur, creo que es realmente un motivo de alegría para nosotros y deberíamos, que duda cabe, profundizar todo lo que podamos en esa línea, creo que sería una gran noticia. Un poco el tejido empresarial que uno ve en Argentina o que uno ve acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. El tiempo que llevo aquí, que como te decía, era desde el mes de, o es desde el mes de agosto a esta parte, si bien es cierto que yo la oficina o el consulado general, digamos, lo tengo acá en la ciudad de Rosario, no solamente estoy acreditado en la provincia de Santa Fe, sino que la demarcación consular es más amplia, ¿no? Abarca también Entre Ríos, Corrientes, Chacoformosa y Misión. O sea, es una, para que nos hagamos una idea, si uno suma el número de kilómetros cuadrados que tienen todas las provincias, es directamente más grande que España, ¿no? Son 504.000 por 502.000, lo cual a mí me da una dimensión de las cosas realmente llamativa, ¿no? Uno se encarga de una porción de terreno que es muy grande. Y lo interesante es que el tejido industrial, especialmente de lo que más me ha dado tiempo a conocer, que es la provincia de Santa Fe, es muy interesante porque tiene algunas semejanzas con España, aunque si bien es cierto que España está más centrada en un sector de servicio, acá es verdad que todos los sectores están muy representados, pero en lo que se tiene un mayor, bueno, un mayor know-how seguramente sea en el sector que ustedes llaman agroindustrial, ¿no? Me parece que hay empresas de primerísimo nivel, que ahora teníamos ocasión también de escuchar en alguna de las ponencias, que están haciendo muchas innovaciones en todo lo que tiene que ver con nuevas prácticas, nuevas tecnologías, la aplicación de nuevas tecnologías para hacer frente a algunas de las grandes amenazas a las que nos vamos a enfrentar durante los años siguientes, por ejemplo, la escasez de agua, la escasez de tierra cultivable y cómo optimizar o dar con los medios para optimizar estos cultivos, me parece que realmente es una innovación muy apreciable desde el punto de vista de las empresas que se están dedicando a eso acá en la provincia de Santa Fe y yo creo que nosotros en España en ese sentido tenemos mucho que podemos aprender y muchas, como decía antes, muchos puentes que se pueden tender y muchas sinergias que se pueden lograr. Yo creo que hay grandes oportunidades acá de negocio, tanto para empresas españolas como para empresas argentinas con vínculos en España y en definitiva yo veo muchas oportunidades, desde luego.